Al pie del cañón me tienes, vida mía por desconfiado Yo sé bien que no me quieres y hace tiempo lo he notado Es por eso que te atienes al mirarme apasionado La luna de medianoche me contó desesperada Y me dijo con reproche que pa' mi no vale nada De uno bebe por la noche y el otro por la madrugada ¡Otra por la madrugada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios eterno! Aquí me pierdes al pie del cañón Al pie del cañón suspiro con mi llanto gota a gota Con mi llanto gota a gota Que te besan ya del hilo y es el odio que me brota Ya parece que los miro riéndose de mi derrota Las veredas pa' tu casa, dizquelas anda cualquiera Dizquelas anda cualquiera Y ahora vengo a ver qué pasa si eres falsa y traicionera ¡Ay, yo soy de buena raza! Ya aquí estoy hasta que muera Ya aquí estoy hasta que muera